Y como corazón, permitidme que levante mi copa para brindar... Eso, eso, brindad, brindad. Poneme una copita, hombre, yo llevo seco. Muy bien, hijo, has salado como un abogado. Hala, y ahora descansa un poquito. Perdona la tardanza, eh, que había un atasco, joder. ¿Qué? ¿Habéis empezado sin mí? Bien hecho, bien hecho. Marquesa, qué copa estás. ¿Y sabéis todo el bispo qué? Para poco tiempo, ¿no? ¿Y el vino? Bien, ¿cuál está? Veronia, del 87. Hombre. Coño, excelente, excelente vino. Yo no soy buena para estas hóspedas, pero gran día para mí, ¿eh? Se casa la chiquilla, la hija de José Mari y Auloli, bueno, la marquesa, con mi chaval, el mayor, abogado, recién se ha acabado de la carrera, con 30 años. Chale, uu. Y ahora lo mejor. Venga. 30 kilitones. 30 kilitones.